La Bizarrap Session número 23 se ha prestado para diversas teorías. Hay quien dice que está guardada para Paulo Londra, hay quien dice que nunca va a salir y hay quien cree que está guardada para alguna artista como Mike Towers. La verdad que nada de esto está confirmado y el único que podría hacerlo es Bizarrap, pues él es quien decide cuándo, cómo y con quién lanzar las sesiones. Así que la duda más grande respecto a esto es quién es el intérprete de la número 23 y por qué no ha salido. La teoría más cercana es que Paulo interpreta esta sesión y no ha salido porque ahora mismo él se encuentra en un problema legal con un sello discográfico. Durante el episodio número 9 de charlando tranquilamente con Ibai, Bizarrap habló de la sesión número 23 y dijo cosas como que para él es la sesión más especial ya que tiene un vínculo personal con este número, pero que a pesar de todo no sabe qué va a pasar con la sesión debido a que aún no existe, dando a entender que no ha sido grabada. ¿Qué es lo que pasa con la sesión número 23 de Bizarrap? Y la 23 no existe, la número 23. La 23 porque está reservada para alguien especial. No sé, cuando subí la sesión, la 22, y cuando tenía que subir la siguiente, me salté la 23 sin querer y quedó. Entonces no sé qué va a pasar con eso. O sea, una persona como tú, que lo tiene todo tan organizado, no me creo que te haya saltado la 23. Hay muchas teorías, hay muchas teorías. Sí, a ver, la 23, mucha gente puede decir, dice Paulo Londra, Mike Towers tiene muchas referencias, 23 como Mike, Michael Jordan, Mike Towers, Bizarrap. La sesión número 23, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ser con Mike Towers? Sí, todo puede ser. La verdad es que no sé bien qué va a pasar con eso todavía, así que ni yo, sinceramente, ni yo sé qué va a pasar con ese número. Pero para mí también significa mucho eso. Y yo sé muy bien qué pasa con eso. Pero lo que sí me gusta mucho, me gusta mucho ese número, el 23. ¿Te gusta mucho por Michael Jordan? Sí, y por otras cosas más que me las reservo para mí. Pero para ti, personalmente, ya la sesión 23 entiendo que va a ser una de las más especiales. Sí, seguro, la más especial, creo yo. ¿La más especial? Joder, tío, estás metiendo un hype, cabronazo, que yo ya no sé qué esperarme, la verdad. La sesión todavía no existe, ese problema. Vale, vale. O sea, yo me estoy poniendo mucho sobre la espalda acá. Bizarrap también habló de Paulo Londra luego de que Ibai le preguntara que si algún día grabaría una sesión con él. La respuesta de Bizarrap fue interesante, pues dijo las siguientes palabras. Más que hacer un tema con él, yo me preocupo porque él pueda seguir con su carrera. De esta manera, nos dio a entender que de momento lo único que le importa es que Paulo logre solucionar sus problemas y después de eso posiblemente hacer algo. Te ha preguntado uno que si algún día harás una sesión con Paulo Londra y que, bueno, no sé si sabes algo de él, te vas con él. Sí, yo conozco a Paulo hace mucho. La verdad que es un capo, me parece súper talentoso. Y la verdad que más que hacer un tema con él, yo me preocupo porque él pueda seguir con su carrera, ¿viste? Poder seguir sacando música, eso es algo que cada tanto lo pienso y me preocupa mucho porque es igual. ¿Cuál va a seguir siéndolo? O cuando vuelva un pibe que nos representaba a todos los argentinos que era como… Era algo de otro nivel. Y si hubiera seguido por cómo estaba, si hubiera seguido estaría… Bueno, es que… Argentina estaría mejor, imagínate. Sí, sí. Están teniendo problemas para sacar música, es lo que decías, ¿no? Tema de discográfica, puede ser, o… Es algo raro, ¿no? La verdad que no estoy seguro bien de lo que… Un poco me quiero meter mucho en ese tema. Lo único que digo es que me gustaría que un artista tan importante como él, que es un pibe joven, me encantaría que pueda seguir con su increíble carrera como venía. La participación de Paulo en la sesión número 23 solo era un rumor hasta hace muy poco, porque si bien la teoría apuntaba a que Paulo era el intérprete, nadie lo había confirmado. Así que hace apenas una semana, Coscu, durante un stream, tiró la alerta confirmando que Paulo es el intérprete de la número 23 y que ya ha sido grabada. Eh, pero la de Paulo Londra ya está hecha, muchachos. La de Paulo Londra está hecha. Por eso no es la más esperada, porque todo el mundo sabe que está. Digo, esto. No quiero que hagamos un debate a ver cuál se espera más, la de Paulo o la de Duco. Yo creo que se espera más la de Paulo que salga, pero que se haga, se espera mal la del Duco. ¿Cómo que spoiler alert? Todo el mundo lo sabía. No sean pete, ya se sabía. Obvio que ya se sabía. Amigo, ¿para quién va a ser la 23? Para el Aspermaster, pa. La 23 de Paulo. Amigo, si yo piense que spoileé algo, estaría colorado, porque me daría mucha vergüenza. Por Paulo, por Visa, por mis compañeros, mis amigos. Yo no spoileé nada, claramente. ¿Qué se piensan, boludo? Si saben todos que tienen alta relación ellos también. Esto sucedió mientras Coscu miraba la caja negra de Duki. Y nos dimos cuenta que él pensaba que alguien ya había confirmado a Paulo como el intérprete de la sesión número 23. Mientras Visa Rap decía que esta no existe. Así que con esto entramos en un dilema preguntándonos si ya fue grabada o no. Yo soy Lopizón, pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Antes de continuar quiero hablarles de Lil Fire, un artista mexicano que tiene apenas 18 años, vive en Cancún. Comenzó su carrera a los 16, además de músico también produce videos. Y en esta ocasión nos presenta su tema titulado Jaquemate. Un tema que está teniendo éxito en su ciudad y que próximamente tendrá un remix. Aquí en descripción dejaré link al tema para que vayas y dejes un comentario diciendo que vas de parte mía. De esta manera lo apoyas a él, me apoyas a mí y además tu comentario aparecerá en mi próximo video. En la escena argentina existe un dilema respecto a quién fue el artista que hizo sonar el reggaetón a nivel nacional. Por ejemplo, en este último tiempo Saramay se declaró el responsable de pegar este género en Argentina, considerando que antes ya había reggaetón, pero que él fue quien lo hizo sonar. Tú dijiste una cosa que yo creo que a muchos le dolió, pero yo creo que estoy un poquito de acuerdo contigo. El reggaetón de Argentina no es que nunca ha trascendido, pero yo creo que como que pocas veces o casi nunca ha salido del país. Yo creo que gracias a ti y gracias a otros colegas tuyos, ahora es que el reggaetón argentino se está dejando sentir. ¿Tú crees que eres uno de los responsables de pegar el reggaetón argentino mundialmente? Yo creo que yo me declaro el máximo responsable, el máximo culpable. Porque esto venía... el reggaetón venía hace tiempo, como quizás también había artistas que hacían varianteo, pero nunca pudo haber una explosión en eso, digamos. Que un artista de Argentina tenga las conexiones para grabar varianteo con artistas de España, con artistas de México, con artistas de Puerto Rico, de Latinoamérica. Porque no es solo traerlo acá, sino que también es mi esencia, o sea, mi estilo, mi forma de rapear, mi flow, también llevarlo para afuera. ¿Entendés? Y bueno, el motivo por el cual les cuento esto, es porque Duki, en un reciente stream por Twitch, mientras reaccionaba al estreno de Yo sé que tú de FMK, Litquila, Tiago y Rusher, habló acerca del reggaetón argentino, diciendo que está bueno que se comience a implementar este género en la industria, ya que antes no había muchos artistas haciéndolo, y la única que hacía reggaetón era Kazoo, así que la considera la mayor referente a nivel internacional. Es un pedazo de temón, boludo. O sea, la única que estaba haciendo reggaetón realmente a nivel mundial para mí es la Kazoo, que la Kazoo lo viene haciendo hace gocha de tiempo, me parece que es nuestro referente de reggaetón internacional, el más grande que tenemos, ¿no? De acá a Argentina. Y estos movimientos están buenos, boludo, empezar a hacer un poco más, un poco más de reggaetón, meternos más en la industria urbana, está re bueno, boludo, y este paso es un paso re importante, este, me parece que está godo, boludo, y que es un palo que se va a ir mundial. Así que la pregunta que me gustaría que respondan es la siguiente. En su opinión personal, ¿a qué artista consideran el responsable de pegar el reggaetón en Argentina? Dejen sus respuestas aquí en comentarios. El día de hoy, 14 de mayo, se estrena una colaboración de Snoop con CRO. Lleva por nombre Get Money. Fue grabada en Colombia hace aproximadamente dos meses y creo que ahora mismo es el momento perfecto para lanzar este material, aprovechando la relevancia que la sesión de Snoop logró conseguir. Seguramente para cuando vean este video ya escucharon el tema, así que díganme qué calificación le dan del 1 al 10. Además de CRO, hay otros pares de artistas que probablemente colaboren con Snoop, y una de ellas es Casu. Esta posibilidad nace durante una transmisión de Snoop respondiendo a una pregunta y dejando saber que le encantaría trabajar con ella. Hoy alguien me contactó sobre una feature con Casu, me gustaría, me encantaría hacer una canción con Casu, obviamente, pegadísima, dura, avísenle, a mí nada más me gustaría más que hacer una canción con Casu o con cualquier mujer que esté trabajando duro, todo mi amor y respeto para todas las mujeres que le están metiendo duro de todos los países de Latinoamérica. Así que nada, de mi parte esto sería todo, si eres artista y buscas publicidad, aquí en descripción te dejaré un link que te lleva a mi página, donde podrás encontrar información sobre publicidad y también encontrarás mis medios de contacto. Nos vemos en el próximo video, chao.